Oh! Granny, Granny Tiempo No entiendo que estos raperos me han demostrado Que en frente mío se encuentra atemorizado Competir con nosotros dos parados Es como tocar un cable cruzado y mojado Entendés que dice el paralizado No podés rapear conmigo, nido, castigo los pareados No podés rapear, es el mariano de mi hermano Yo lo pago, no importa, estoy parado El universo el peor castigo no es un látigo, amigo del verso Lo que te hago en el comienzo es este castigo Amigo, sos el enemigo de mi lienzo No pienses porque te vas a ir quebrado con tu amigo Bueno, entonces voy a decirte algo dentro de la oración Para que lo entiendan un poco dentro de la improvisación Otra cosa que va de la vocación El peor castigo es la penitencia que después se revoluciona la meditación Pero discúlpame, que bonos son buenos Después de esta batalla hablar de tomar un imacrofeno ¿Qué pasa hermano? Que yo sueno Los versos son castigos más si salen en boca de estos raperos Solamente que fluyan el fin del sello Quieren rapar contra mi pero son solo unos florellos Unos plebellos, no tomo ibuprofeno Y bueno freno, y a esto yo lo atropello Pero que mina fumando con tu rina No toman un rofeno, bueno pique una valla aspirina Esto es lo que puedo tomar, te contumina Mientras yo me trajarán y tu hermana allá en la esquina Mira, por favor, yo estaba subiendo a otra altura Para que puedas entender del monte de Berlín con textura Otra que tiene con textura No será que yo estaba tomando un imacrofeno Acordate que no nos tiene cura ¿Pero qué pasa? Que canarias están esperando Subiste mucha altura, pero todavía no escalan nuestro mambo Era buena la que estaba improvisando Pero nosotros estamos rapeando Ustedes no están respetando Ey, solamente que en esto no hay testigos Quieren rapear conmigo, yo sigo, digo Ey, vos no puedes hacerlo conmigo en esta soltura Nosotros estamos a la altura y ustedes no llegan todo bien Mente y necia, el rap no tiene cura Bueno mi hermano, la improvisación es anestesia Es tu mente necia que no te cura Andar con el cura que te violó en la iglesia No lo puedes entender, rapper de noche a día Para que puedas entender el concepto de esta gran melodía Algo que lo entienda con su hipocresía Como quieren llegar al ritmo de mi poesía Al ritmo de tu poesía, encima Nosotros somos el vicio del rap, no tiene resina Eso hermano te lo enseñamos en la tarima Cuando disciplinamos los MC que son de Argentina Ey, y tu rap, eso lo es que recicla Quieren rapear conmigo, mejor que no me den clica Este se la pica en una aplicación Este es un joven, no aplica en el rap ni en la poesía Una aplicación, Mariano, aplicación Una complicación, es tu improvisación ¿Me entendés, cabrón? Llegó el más mamón, sin noción Te dejo tirado y sin latir tu corazón Bueno, entonces voy a decirte algo, mi hermano Pero qué lástima, te llevé por delante Cuando dejé la vida al costado O me estaba dándole una aplicación Qué lástima, porque cuando descargaste el rap Y cuando pusiste un virus detectado Tiempo Jurado, 3, 2, 1 Réplica ¿Qué botás todo? Réplica, brother, es Empiezan los tipos ¿Eh? Bancalón, ¿Cómo eres, Kinko? Dos, entra acá La boca, dos, a la manga Bancalón, «Tiempo» En 3, 2, 1 Tiempo Ojalá que puedas entender esta gran melodía Si quieres te lo repito Porque soy rapper con una buena poesía O me estaba diciendo que estaba a grandes alturas Calando tu mambo En realidad yo ya la estaba buscando Sino que yo a ella ya lo conocía Pero eso no es así Yo, que pasa que no le pegaste al corte y te divertí Vos no te exigís Uno que no es un MC Otro que de esto a pasar el tiempo solo pegándole al beat Hey, 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 hey Gente rapeando solamente es que gente pa' mi es una peste Quiere rapear contra mi solamente que en esto lo mando, lo mando los estes Hey, Mariano vino de OJ OJ es elevado así que mejor no te acerques Esta en mi lista, la peste me da pasta y en la pista En la vida del artista basta No te da la nasta Fíjate mi hermanito como basta El ritmo lo tuyo vende en subasta Espero que no puedan entender el concepto que dejo dentro de la oración Vos te van a morir en un vampiro igual que lo caso en esta ocasión Hey, no es que no me importe Vos me estabas diciendo que no eres pego al corte En realidad yo le estaba pegando el juez para poner una objeción Pero te confundiste bobo Que nosotros no éramos vampiros Éramos los hombres lobos Por eso es que te confundiste Acá estás solo Que querés contra el rey en mi reinato y en mi trono Cada vez que entramos siempre a esto lo soltamos Quieres rabiar contra mi pero de muestro improvisamos Notamos la subasta, tampoco tomo pata Vaca, subimos demasiado y lo olvidamos Última Soltalo los peleos con la manito atada Esto es así la vida que se va por nada Se viene por todo y por bobo te agarro a patada Fíjate pelotudo te educo a cachetada Tiempo Jurado 3, 2, 1 Replica Córtate Gobi Cruzada ¿Sí? Un representante Una hit de ¡Oh! 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 Tiempo AMC ¿Qué es eso de subir, bajar? Yo siempre lo hice bien y estoy en el mismo lugar Representando a quien quiere representar Callando a los necios que solo hacen hablar Cuando está muerto, en tu tumba le voy a dejar una carta Esperá, cuando lo lea, bueno, hago ahí ahí Y cuando lea la podata Ojalá que lo entienda gata No es que era un hombre vampiro sino un lobo Al al día un sal El podata, yo decía la posta, vos pasabas data Sos alta gata, sos alta bosta, rata No vengas acá tirando re sanata Si te haces el loco, pues mi mente se desata Hey, vengo yo rapeando y en esto este ya suda Quieres rapear contra mi, solamente no creo en Judas Hey, vos sabes que no podes rapear conmigo Yo castigo, sigo y tu amigo no te ayuda Pero si te vas de manera rápida Si yo pedí tu lápida, antes de que lápidas Hey, hermano, no entendés lo que vos emitís Por eso es que no sos un MC, corre, ya estás feliz Hey, vos sabes que sí Y la primera vez que yo vi una lápida Fue cuando me di cuenta que pude serme hombre De una forma muy rápida Aunque no lo puedas entender Por favor, me da bastante látima Y no era fuerte en una lápida Si no te guía el paso de lágrimas Hey, fíjate, no sabes que hacer Si hacerte hombre es matarte Porque viví la vida, viví como mujer Dejate de joder De la mañana hasta el amanecer Este es el ras más bueno y no lo podes creer Hey, hey, entro rapeando Solamente que no me creo un cagón Quiero raper contra mí Solamente que en esto lo mando para el cajón Hey, de la lápida no es culpa pa' Hey, en la lápida su lápida Más nivel que su improvisación ¡Tiempo! Jurado, 3, 2, 1, pasa Mariano y Crane